Buenas tardes, desde Villalmentero de Campos. Bueno, pues estoy en una localidad de la provincia de Palencia, concretamente en la mitad de la etapa que va de Fromista a Carrión de los Condes. Este es el pueblo más pequeño de los que hay en esta etapa. Está Fromista, Población, Revenga, Villalmentero, que es en el que me encuentro ahora mismo, y Villalcázar de Sirga y luego Carrión de los Condes. Y estoy aquí porque hoy es el Día de Santiago, y es un día, como podéis entender, muy importante, no ya para España, porque es el día de España, sino para la Ruta Jacobea. Y estoy aquí precisamente, lo que tenemos a mis espaldas, es la Iglesia de San Martín, que es una iglesia que, por cierto, es un poco difícil de ver, porque de todas las que hay en esta etapa, es la única que me falta por ver, así que no sé cómo es su interior, así que no puedo decirlo mucho. De todas maneras, os mando este vídeo con todo el afecto, el cariño que siempre os tengo, y espero que algún día podáis disfrutar de la Ruta del Camino de Santiago, porque la verdad es que merece la pena. ¡Gracias!